Para nosotros es un gusto como Banco Interamericano estar en Sevilla porque es un ejemplo, creo que el mejor ejemplo que pudimos haber encontrado para hablar hoy de Patrimonio Vivo. Escuchando al alcalde para las más de 30 ciudades de 16 países que han venido a Sevilla, poder venir a aprender de Sevilla. Alcalde, usted nos mostró hoy cómo en el plan de desarrollo Sevilla 2030 esto es un eje supremamente importante, es lo que queremos para las ciudades de América Latina y el Caribe. Quiero rescatar lo último que dije, también tenemos presencia de varias ciudades del Caribe nuestro, inclusive de New Orleans en Estados Unidos y vamos a tener estos días un intercambio muy rico de cómo el patrimonio Vivo, como usted dijo alcalde, no solo es generador de riqueza patrimonial, pero sobre todo para la gente de las ciudades y como usted lo mencionó en la apertura, un factor de equidad y sobre todo de inclusión. El grupo interdisciplinar es muy útil y muy inspirador porque es siempre una buena cosa para aprender de otros, especialmente las personas que tienen una historia similar o una similar cultura, y compartir y aprender y también no reinventar la rueda, que es algo que siempre hacemos. Así que es una oportunidad de escuchar, de aprender, ver las mejores prácticas y encontrar la mejor manera de avanzar. Un grupo interdisciplinario de economistas, de abogados, de arquitectos, de restauradores. Con respecto a Living Heritage, ha sido realmente inspirador de ver a través de Latinoamérica y el Iberia, y de nuestra experiencia en Norte también, un real focus en la cultura inmaterial de lugares. Y esta idea de que la cultura es tan multifaceted, y también tiene mucho que ver con cómo nuestras ciudades sobrevive, evolucionan, progresan. Para mí ha sido importante este encuentro, primero porque hemos visto que tenemos retos parecidos, tenemos los mismos problemas, y estamos todos de acuerdo que lo que hace falta es muchísima voluntad. Tenemos los técnicos, tenemos el apoyo del BID para poder enfrentar todos esos desafíos, pero nos corresponde a nosotros, las autoridades, tomar ese timón e ir hacia adelante para lograr nuestras metas. En los últimos dos días, en un muy comprensible, hemos identificado algunos de los problemas que tenemos en San Fernando. Hemos hablado de la cultura y la turismo, que estoy muy interesada porque donde San Fernando es situada, no tenemos la tierra y la tierra. Es un área de industria, así que tenemos que mirar a los sitios. Es muy bueno conocer todos y escuchar las situaciones en diferentes países. A veces, cuando se siente y piensa sobre sus propios propios, y no se realiza que otras personas tienen estos propios similares. Una de las cosas que he escuchado constantemente es involucrar la comunidad en lo que estás haciendo. Creo que compartir experiencias y en un contexto extraordinario como es la ciudad de Sevilla, con ese centro histórico vivo, con la arborización, con los monumentos, la giralda y aquel río de Alquivir que lo enmarca, es muy importante. Porque entre diferentes ciudades iberoamericanas estamos compartiendo experiencias. ¿Cómo impacta el turismo? ¿Cómo está el transporte? ¿Cómo está la resiliencia? ¿Cómo está nuestro patrimonio vivo? Pues en este foro lo que yo me encuentro es muchas esperanzas. Más bien para cómo el patrimonio es un motor de desarrollo económico y social y cómo el turismo es el que nos ayuda a hacer ese aprovechamiento del patrimonio. Para nosotros realmente este foro es un foro de intercambio de esperanzas y vivencias. Es un planejamiento local que yo creo importante para que a gente pueda dar garantizar el desarrollo sustentable de estas áreas de centro histórico. Creo que lo mejor que me llevo de este foro ha sido la posibilidad de aprender de mis pares, el intercambio con otras ciudades de América Latina, de España, la posibilidad de acceder también a algunas notas técnicas de expertos, de consultores. Todo ha sido una acumulación positiva que me parece que eso le da muchísima riqueza. Yo creo que los patrimonios no importan los tamaños, no importa la antigüedad, sino lo relevante es construir sobre el pasado, de de verdad valorarlo, de incorporarlo, de tenerlo muy presente. Yo creo que el evento extremadamente interesante. Yo creo que tuvimos la oportunidad de aprender con las experiencias de otras ciudades, no solo patrimonio por patrimonio, pero que ellos estén participando de la vida efectiva de las personas. Nuestro patrimonio cultural debe de ser explotado al máximo en bien de la persona, o sea, en bien de nuestros habitantes, de nuestro municipio. Trascender la visión tradicional del patrimonio desde un punto de vista material, creo que volver a recuperar esa visión integral del patrimonio en sus dimensiones, material, inmaterial, natural. Es muy interesante saber que la empresa privada puede incluirse para conservar el patrimonio cultural de una ciudad. Es una magnífica oportunidad que nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo para venir a aprender, y también de ahora en más puedo dimensionar el problema del cambio climático. Me llevo ese aprendizaje de poder enseñar a las personas de que por muy pequeño, por muy pocos años que tenga un edificio, tiene una historia y puede llegar a ser relatada y a difundir más y a cimentar más nuestras raíces como país. El enfoque de patrimonio vivo con sus cuatro ejes de ecoeficiencia, de resiliencia, de productividad y de eje colaborativo, resulta de vital importancia para múltiples ciudades. Han estado tanto técnicos especialistas en determinadas materias, que en este caso nos vinculan con el patrimonio en un sentido amplio, como con actores políticos. Hay elecciones que se pueden aplicar y que hay que recomendar que se apliquen tanto en asuntos privados como público privado, donde hay temas de integración, donde hay temas de sustentabilidad, temas de patrimonio material y natural. ¿Qué es el ADN del patrimonio? Es justamente aquellas mentes y manos que han producido todo aquello que estamos disfrutando ahora. Qué mejor que de la mano del BID que nosotros podamos seguir fortaleciendo esta red de ciudades, en la cual podemos difundir nuestras buenas prácticas y en un momento dado ubicar nuestras áreas de oportunidad. El patrimonio dejó de ser un meramente activo que está en las ciudades a ser un componente estratégico de ellas. Estoy completamente seguro de que las relaciones que nos ha provocado este encuentro van a producirse efectos positivos y de relaciones reales que no sólo van a ser genéricas de buenas propuestas, sino que van a traducirse en propuestas reales y efectivas de colaboración. No, no, no... No-no... Gracias por ver el video.